Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Muchas gracias amiguitos, gracias, gracias, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias por darle like a mis videos y por compartirlos, que es lo más importante. Bueno amiguitos, en esta hermosa tarde les traigo... Unas deliciosas chamberinas. Estas chamberinas las vamos a hacer al estilo de Chiapas. Porque ya las aprendí a hacer en Chiapas. Bueno amiguitos, vamos entonces a la receta y al procedimiento, vámonos. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Alright, very good. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media litra. Tenemos aquí media taza de agüita, o ya sea 118 mililitros. Tenemos aquí un cuartito de azúcar granulada, o ya sea 2 onzas, o ya sea 55 gramos. Tenemos 15 gramos de levadura seca, o ya sea una cucharada. Un huevo, tenemos 28 gramos de mantequilla y vainilla al gusto, vámonos pues. Ok amiguitos, vamos entonces a nuestros ingredientes. Alright, y amasarlos. Vamos, ay 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 ay, vámonos pues. Vamos a abrir nuestra fuente. Vamos a agregar aquí la agüita. La media taza completa. Los 15 gramos de levadura, ya sea una cucharada. Y le vamos a agregar aquí, vamos a agregarle su... Su sal. Alright, very good. Una pizquita la vamos a poner. Si miren. Ok. Ahí está la sal. Vámonos. Entonces vamos con el azúcar. El huevo. La vainilla. Y la mantequilla. Alright. Very good. Vamos entonces a amasarlo. A ver como nos queda con la agüita. Pueden usar también leche, ok. Yo siempre le pongo agüita. Porque es más rápido para deshacer la levadura. Pero ustedes pueden también ponerle leche. Ok. Alright. Very good. Bueno, entonces. Aquí vamos a ver si queda. O lo tenemos que echar un poquito más de... De líquido. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. No, ahí está bien. Ok. Vamos a amasarlo unos 7 minutos. Ok, amiguitos. Ahí está, miren. Ok. 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 Lo vamos a dejar nomás solo unos 20 minutos, ok. Miren como queda la masita. Ok. Bien manejable. Entonces, regresamos en unos 20 minutos, sale. Ok, amiguitos. Ahí está, miren. No mucho, es poquito lo que le digo, miren. Ok. Ya le quitamos su... Ok, su suertura. Y vamos a hacer esto. Vamos a estirarla. Vamos a ponerle aquí aceite para estirarla. Pero antes, vamos a agarrar nuestra manteca. Aquí tenemos 55 gramos. Y le vamos a poner unos 20 gramos. O sea, una onza de harina por dos de manteca, ok. Vamos así, miren. Vamos a hacer una pastita. Así. Ok. Así que quede... Bueno, ya que tenemos hecha la pastita. Este es para el empastado. Vamos a... Agarrarlo casi. Así. Y lo vamos a reservar ahí. Y vamos a estirar nuestra... Nuestra masa. Ok. Así. Un estupadotito. Un estupadotito. Ok. Así de sencillo van a ser estas... Estas champilinas, ok. Fácil, fácil. Bueno. Entonces aquí... Vamos a venir... Y untamos... Con la... Con la pasta que hicimos de la... De la manteca. La untamos así. Toda. Que se unte bien todo, todo. Ok. Ok. Ahí está. Ya que tenemos todo así untadito. Miren. Todo así. Agarramos nuestro palote. Y vamos a estirar así, miren. Como que si estuviéramos haciendo campechanas. Así de fácil. Ok. Ahí le estamos haciendo el hojaldrado a la... A la chamberina. Ok. Y ya está. Eso es todo. Y aquí lo vamos a dejar. Aquí le vamos a dar otros... 10 minutos. Por eso es que no le damos mucho reposo de... En la masa. Solo le damos nomás... De... Entre... Entre 20 a 15 minutos. Dependiendo el... El clima. Si está muy caliente, solo 10 minutos. Ok. Entonces aquí está. Ahí lo vamos a dejar. Que se suelte para poderlo estirar. Y poder... Así bolear nuestras... Nuestras piezas. Para hacer nuestras bolitas. Que son bolitas. Ok. Bueno. Entonces vamos a dejarlo ahí. Aquí tenemos ya nuestra charola lista. Solo para esperar... Que se suelte. Estiramos. Boleamos. Y ya las... Acomodamos. Eso es todo. Ok amiguitos. Miren. Ahí está. Aquí lo agarramos. No le... No lo vamos a apachurrar así. Sino que solo... Alargarlo. Así miren. Facilito así. Vamos a agarrar aquí nuestra charola. Ya con papel. Y vamos a hacer... Esta... Lo que es la punta. La metemos hacia abajo. Así miren. Así. Así. Ok. Y... Aquí cortamos. Y los dos cortes van hacia abajo. Así miren. Ok. Vamos otra vez. Se va metiendo. Así. Se va metiendo así. Y le tienes que calcular el tamaño. No es especialmente iguales. Pero... Que queden parejitas. Así miren. Vamos otra vez. Igual así miren. Hacia abajo. Eh. Cortas. Y te va a quedar así. Entonces esto. Lo metes hacia abajo. Y es donde le haces acá así. Lo tallas. Y que quede hacia abajo así. Ok. Así miren. Todo va a quedar abajo. Va a haber alguna que se va... Que se va este... De rebelde. Se va a abrir ahí. ¿Verdad? Bueno. Vamos así. Igualito. Pero esta es la forma. Más fácil. Para que te salga a ti. Y lo... Y puedas trabajar tú tus... Chamberinas. Y de esta misma forma. Se trabajan las hojaldras. Igualitas. Así son las hojaldras. Hágan de caso que estas son hojaldras. Si no les va... Al no ponerle la crema que les voy a poner. Ok. En esta ocasión. Estamos haciendo las... Las chamberinas. O sea. Son las chilindrinas. Ok. Bueno. Entonces aquí. Vamos a dejarlo acá así. Ok. Entonces ahora vamos a preparar... Lo que es la... La de encima. Vamos a agarrar así. Como... Unos... Igual 55 gramos de... De... De manteca. Y una onza de... De harina. Y vamos a hacer así. Miren. Vamos a hacerle la cremita. Voy a... Voy a hacer bien la cremita. Ok. Ya que está bien talladita. Que se aguado bien. Entonces venimos acá. Y vamos a untársela. Encima... A nuestros panes. De esta manera. Ok. Si no les alcanza. Tienen que hacer más. Ok. Pero la... La cantidad que les di ahí. Era más o menos para esto. Ok. Son dos... Son 55 gramos de... De manteca. Por una de... Por 28 gramos de harina. O ya sea... Dos onzas de harina. Y una... Perdón. Una onza de harina. Y dos onzas de manteca. Ok. Entonces ya le hacen así. Ya los... Los... Los tienden. Bien extendido. De esta manera. Y esta... Esta manteca. Cuando entre al horno. Va a salir así como... Como una nubecita. Y esa... La vamos a... A revolcar de azúcar. Y es ahí donde están las chilindrinas. Ok. Por... Esta... Esta pastita que le ponemos. Ok. Ahí está. Mira. Bueno. Entonces ahí los dejamos. Le damos a dar su tiempo. A que se desarrolle. Y luego regresamos. Ok. Ok amiguitos. Miren. Ahí están. Miren. Ok. Ahora la vamos a cocinar. A 350 grados Fahrenheit. O ya sea a 180 grados centígrados. Y ahí va. Vamos a ver como nos queda. Excelente. Por unos 20 minutos. Ok amiguitos. Miren. Así quedan. Echándoles su azúcar. Miren. Miren que bonitas están. Nomás que tienen que hacer... Echarse las calientitas. Están calientes. Para que el azúcar le pegue. Así miren. Y se vean así miren. Que deliciosos miren. Alright. Very good. Ajaj. Ay ay ay. Miren. Quedan pero bien. Bien. Bien bonitas. Ahí están. Las famosas chamberinas. Ok. Miren. Miren. Y aquí. Miren. Que bonita. Miren. Que deliciosa. Alright. Very good. Y aquí. Miren. No se le antoja. Alright. Bueno. Vámonos pues. Ok amiguitos. Miren. Miren. Que bonitas nuestras chamberinas. Miren. Que deliciosas. Amiguitos. Hombre. Bárbaro. Con estas. Estas chamberinas. Miren. Y aparte del saborcito. Mmm. Tiene toda. Como está. Está bien. Este. Hojaldrada. Se siente bien rica. También la pueden. Si no quieren la manteca vegetal. Pueden usar también. La mantequilla. Sale. Mmm. 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 Miren. Una delicia. Bárbaro. Mmm. Es un pan. Bien. Delicioso. Y se vende mucho. Perdón. Se vende mucho. Allá en Tapachula. Las famosas. Chamberinas. Bueno amiguitos. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.